Nuevo Teatro Víctor María Cáceres presenta espectáculo junto a los artistas premiados en Cosquín 2014 y La Borde 2015 con Graciela Popi Villafañe y Juan Luis Miguel como ganadores del rubro Pareja de Danza Tradicional Pre-Cosquín 2014 y Carlos Campos Carrizo Campeón Nacional de Malambo 2015 Domingo 30 de Agosto, 21 horas, entrada libre y gratuita Secretaría de Cultura, Gobierno del Pueblo de La Rioja